Jehová el verdadero Dios, todos deben adorar, solo a él, todos le tienen que aplaudir a él, Satanás va a ser derrotado por el futuro, todos saben que Satanás no es el Dios, Jehová el Dios más poderoso que Satanás, Satanás no va a derrotar la tierra, Jehová le va a derrotar, Jesús le va a derrotar el futuro a Satanás, todos van a vivir felices para siempre, Ellen Hart.